¿Cuál es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben, amados hermanos, que nosotros siempre le hemos predicado lo que está en la Biblia? Lo que dice la Palabra del Señor. La Palabra del Señor no se equivoca. La Palabra del Señor es victoriosa y gloriosa. Aleluya. Y nosotros estamos creyendo, aleluya, en esa Palabra. Pero lamentablemente, amados hermanos, en el año 313, en el Concilio de Nicea, y luego reafirmaron en el año 323, en estos concilios que hicieron allá, aleluya, en Nicea, y bueno, ahí nació, surgió, hermana Karen, lo que es llamada hoy en día la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica comenzó a predicar algo que es antibíblico totalmente. Porque hay que decirlo con todas sus letras, amados hermanos. La Iglesia Católica comenzó a predicar una doctrina llamada la doctrina de la Santísima Trinidad. Una cuestión, amados hermanos, que no aparece en la Biblia, porque si Jesús, aleluya, hubiese predicado la Santísima Trinidad, ahí estuviera, por supuesto, establecido en la Palabra del Señor. No aparece en la Biblia la doctrina triteísta. Dios no es una Trinidad Divina. Eso es lo que ellos dijeron, pero es totalmente falso, y nosotros tenemos que analizar entonces, en esta noche, amados hermanos, que ustedes tengan la Biblia en su mano, porque esta Palabra es Palabra poderosa, es Palabra que viene del Cielo, es una Palabra viva. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y por supuesto, para entrar en contexto de lo que queremos predicar en esta hora, para que usted lo analice, para que usted esté claro, hermanos, porque necesitamos que ustedes, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estén lo suficientemente claros, aleluya, de la doctrina apostólica, de la doctrina, aleluya, que vino del Cielo, de ese Evangelio que trajo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo del Cielo directamente. Y es muy importante entender que Jesús siempre le habló a los discípulos de una manera que llamaban parábolas. Siempre usó, aleluya, parábolas, y esto hay que tenerlo lo suficientemente claro para poder discernir, para poder entender realmente, aleluya, lo que el Señor quiso decir en Mateo, el capítulo 28 y el verso 19. Aleluya, que precisamente, hermana Karen, uno de los versículos donde la Iglesia Católica se apoyó y entonces ellos llegaron a la conclusión de que Dios era una santísima trinidad y empezaron a predicar un Dios trino, un Dios que dicen ellos que es triteísta, es decir, que es trino. Y eso es algo antibíblico porque esa palabra no aparece en la Biblia por ninguna parte. Donde usted busque en la Biblia, donde usted busque en la palabra, no va a conseguir ninguna palabra que diga que Dios es un Dios trino o que es una santísima trinidad. Eso no lo dice. Pero ellos se apoyan en este versículo que está aquí y que vamos a leer en esta hora, en Mateo capítulo 28 y el verso 19. Ellos se apoyan aquí y es muy importante que ustedes, amados hermanos, defiendan esta doctrina, defiendan esta palabra, porque estamos viviendo los últimos tiempos y hay iglesias que dicen que son cristianos defendiendo la Santísima Trinidad, como que si fueran católicos. Yo digo, amados hermanos, que son católicos reformados, que han quitado las imágenes, pero siguen creyendo en la doctrina católica. Hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos, y se lo voy a demostrar hoy con la palabra. Se lo voy a demostrar hoy a la luz de la Escritura. Así que agarre su Biblia, hermano, que hoy hay una palabra contundente en este canal, amados hermanos, una palabra que viene de parte del cielo en el nombre glorioso de Jesús. Comparte, estén vivos, denle pulgar arriba, porque esto estoy seguro que se va a hacer viral. Yo no sé si usted lo cree en esta hora, porque el pueblo de Dios lo va a compartir, porque el pueblo de Dios, aleluya, va a decir amén, porque el pueblo de Dios va a defender la doctrina que hemos creído, la doctrina, aleluya, del Dios verdadero. Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, y el verso 19, este es el versículo donde se apoyan los católicos para decir que Dios es una trinidad, pero no han entendido lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Es muy importante que ustedes entiendan esto, amados hermanos, porque esto es algo de salvación y de vida eterna. Adelante, Maracán. Dice en el nombre de Jesús, por tanto, y hace discípulo a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy importante aquí que hay que analizar, hermano, por eso le puse cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante saber cuál es el nombre, porque cuando vemos aquí, amados hermanos, el Señor dijo bautizándolos en el nombre. Él no dijo en los nombres, ni en los títulos. Tampoco dijo en los títulos. Él estaba hablando una parábola y estaba hablando, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando al pueblo de Dios, estaba hablando a los discípulos, a sus seguidores, le estaba diciendo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en el nombre, habló en qué, en plural o en singular. Lógicamente habló en singular, dijo en el nombre. Amén, así es. Dijo en el nombre. Y dijo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre entonces, hermano, porque los católicos, obviamente, si tú le dices cuál es el nombre, del Hijo, rápidamente van a decir Jesús. Y si le preguntas a cualquier persona, aleluya, a cualquiera que cree en la Santísima Trinidad, porque ellos hablan de una Santísima Trinidad, de un Dios trino, así lo dicen, cosa que no es bíblico, porque no aparece en la Biblia por ninguna parte, esa expresión. Así es. Entonces, tú le dices, mire, ¿cuál es el nombre del Hijo? Ellos te van a decir rápidamente, el nombre del Hijo es Jesús. Pero usted le pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre? Es allí, aleluya, donde nosotros tenemos. Ahí comienzan a titubear. Yo le pregunté el otro día a un amigo que cree en la Santísima Trinidad, aleluya, inexistente, por cierto, yo le pregunté, mire, ya que tú crees en la Santísima Trinidad, dime una cosa, ¿cuál es el nombre del Padre? Yo creo que tú me digas cuál es el nombre del Padre. Y él me dijo, bueno, mira, el nombre del Padre es yo soy el que soy. Y entonces yo le dije, yo soy el que soy. Mire, bueno, sí, bueno, el nombre del Padre es Yahvé. Y le dije, Yahvé. Sí, 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 bueno, Jehová, es el mismo Yahvé. Es el mismo yo soy el que soy. O sea, ¿cuál es el nombre del Padre? Te pregunté, ¿cuál es el nombre legítimo del Padre? Y me dijo, bueno, mira, el nombre del Padre es y se quedó así. Y le digo, ya va, pero tú no sabes cómo se llama tu Padre. Tú no sabes cuál es el nombre que tiene el Padre. Aleluya. Bueno, déjame decirte, vamos entonces a Juan y el capítulo 6. Vamos, por favor, hermana Karen. Aleluya. Es muy importante, amados hermanos, ir a la palabra del Señor. Yo creo que ustedes, si tienen una Biblia, por favor, vamos a Juan, Juan 14. gloria al nombre de Cristo. Juan 14, el verso 6. Leemos en el nombre curioso de Jesús. Importante, María Karen, vamos a paso, a paso aquí, para que sepamos en esta hora cuál es el nombre del Padre. Es muy importante. ¿Qué dice, María Karen? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, fíjate lo que dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, miren lo que dice, nadie viene al Padre. Él lo dijo, nadie va al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene, no digo nadie va. Eso para tenerlo lo suficientemente claro. Pero Jesús le dice entonces a Felipe, Jesús, le dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. y después el verso 7 dice, si me conocieses también a mi Padre conoceréis y desde ahora, escucha lo que dice Jesús, no lo digo yo, Jesús lo dijo en su palabra y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué cosa tan tremenda y espectacular en Manacán. Estoy hablando espectacular, pero Felipe quedó como que con los ojos claros y sin vista en Manacán. ¿Cómo quedó Felipe? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y entonces ¿qué dice la Biblia? Felipe les dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, Felipe quedó así como que sorprendido por lo que le estaba diciendo. Dice que desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dijo, no, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quiero que me lo muestres. Así es. Muéstranme al Padre. Le dice Felipe. Gloria al nombre de Jesús. y Jesús le dice una cosa tremenda la respuesta de Jesús. El verso 9 le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda. Qué lenguaje tan poderoso. Amén. Qué cosa tan espectacular. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tan gloriosa. Amén. Yo no sé si usted lo cree en esta hora, amado hermano, pero es Jesús hablando. Le dice Felipe, ¿cuál Padre quiere que te muestre, Felipe? el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Esto es algo poderoso en esta hora, amado hermano. Es decir, claramente le está diciendo Jesús, aleluya, a Felipe. Déjeme decirte, Felipe, te presento al Padre. estás frente al Padre en este momento. ¿De qué Padre me estás hablando? Aleluya, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, una cosa tremenda, amado hermano. Clarito lo está diciendo la Biblia. Así es. Clarito lo está diciendo. Aleluya. Y todavía el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria al nombre de Jesús. A ese nombre de la gloria, a ese nombre de la alabanza en esta hora. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Así es. En otras palabras, para ser claro y específico, el nombre del Padre es Jesús. Jesús.